Música Un ejemplo, Pepe! Ah, casi! ¡Mate, se te ha recetado! ¡Sempre tú! ¡Sempre tú! ¡Fa el punterico se no te ha imaginado! ¡Fa el punterico se no te ha! ¡Senta, pues suonate, Pepe! ¡Sempre yo! ¡Fa el punterico! ¡Gracias! cuando viera que sea nada me metto a todos los cuáles ¿Has necesito? Mi serviría un finestrillo de una A1 Turbo A1 Turbo, ¡sabito! ¡Alex! Vedi que hay que necesito el maestro ¡Ci pienso yo! Veremos que vale que sea ¡Niente! ¡No hay nada! ¡Ah no hay nada Alex! ¡No hay nada! ¡Ah no hay nada! ¿Esto trabaja aquí? ¡Sí maestro trabaja! ¡Venga! Vengo a ver si no hay nada ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Va! 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 ¿Qué es conmina? ¡Scríbete a que apenas se sosa fue un golpe de karate en el 1700 ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aleks! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que ocurre? Ya me parece difícil que se avesse asustar, pero si se avesse asustar, si llega con los picos de los 500, en el 1974... Música